¿Qué le ha pegado el tiro? ¿Tú mismo cuñado le has pegado? 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 Bueno, sí, mira vos, por vos, seguro Por supuesto, por supuesto, sí, sí Porque yo voy a la iglesia y tú me echas ¡No te importa! ¡No te importa! ¡Tira, ahora! ¿Por qué no pensás que yo voy a la iglesia y me agrave? ¡Pero, tómatela! ¡Anda anciana! ¡Son anciana, culiador! ¡Miren lo que está haciendo! ¿Por qué no lo detienen a ese? ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué no lo detienen? ¡No más! ¡Sí, sí! ¡Anda, anda! ¡Agua y jabón te necesita vos! ¡Agua y jabón! ¡Agua y jabón! ¡Agua y jabón! ¡Pégate un baño! ¡Pégate un baño vos! Cierra la puerta Para que vean quiénes son ¡Fírmalo todo! ¡Fírmalo todo! ¡Señor! ¡Arriba del techo se ha subido uno en mi casa con un arma! ¡Arriba del techo está! ¡Bájelo! ¡Arriba del techo está! ¿Por qué no hacen nada con los otros? ¡Fírmalo! ¡Arriba del techo! ¡Arriba del techo! ¡Arriba del techo está uno! ¡Por qué no lo bajan! ¡No! 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 ¡No se que se muera! ¡Ya! ¡Víctora! ¡Déjalo que no está! ¡Déjalo! ¡Porque lo quieren que llevas! ¡No, no! ¡Dejáme las! ¡Níkatadito! Miren el desastre que han hecho ustedes Han venido a hacer todo desastre Cháquita, tómatela, no, tómatela de acá Tómatela, tómatela